¿Qué es Minera Saldívar? Para mí Minera Saldívar significa toda una vida. En estos 17 años que he estado acá en la minera, he podido educar a mis hijos, he crecido como persona, he crecido en lo profesional, me han dado las oportunidades de poder crecer y desarrollarme. ¿Qué es Minera Saldívar? Soy una persona muy agradecida de Minera Saldívar y en este aniversario les deseo a todos muchas felicidades y ojalá podamos seguir cumpliendo muchos años más. Minera Saldívar para mí significa desarrollo, desarrollo tanto en lo profesional como en lo personal. Yo llegué a Minera Saldívar siendo en el año 2003, donde el tema femenino estaba muy inciviente y te puedo decir que Minera Saldívar me dio todas las oportunidades como mujer de poder desarrollarme en un ambiente que era masculinizado. Estoy muy contento de estar acá en Saldívar, este es mi segundo periodo, ya estuve 10 años anteriormente, ahora ya cumplí un año y lo más relevante es la construcción de lazos que uno genera con las personas y eso uno lo conecta también con lo que uno va viviendo, ¿no es cierto?, en el transcurso de los años con las familias. Así es que muy contento de estar acá y también comprometido para que entre todos podamos seguir desarrollando Saldívar por muchos años más. En este aniversario donde cumplimos 29 años de historia, les envío un afectuoso saludo para cada uno de ustedes y sus familias. Estamos muy contentos de todo lo que hemos podido desarrollar, sobre todo con cada una de las personas que han sido parte de esta compañía, incluyendo también las empresas que nos han prestado servicio. Y esperamos sostener la sustentabilidad de nuestra operación por muchos años más. Así que muchas gracias por su compromiso y les envío un fuerte abrazo a todos ustedes. En este aniversario 29 reafirmamos el compromiso de trabajar juntos para seguir consolidando a esta compañía por muchos años más. En Mineras Saldívar, las personas serán siempre el pilar más importante y los principales protagonistas para seguir desarrollando minería para un futuro mejor.